Bueno, ahora estamos justamente con congresistas, con la congresista Marta Chávez. Hemos llamado a la congresista Marta Chávez porque queremos saber justamente cuál es, o sea, cuál es su opinión ante justamente esta ampliación del estado de emergencia hasta el domingo 12 de abril. Y cuáles son las propuestas, por ejemplo, de las bancadas. ¿Cuál va a ser la propuesta de su bancada para justamente enfrentar al tema del coronavirus? Muy buenos días, Marta Chávez, congresista. ¿Cómo está? Buen día, Cristian. Mi saludo a sus oyentes. Bueno, nosotros ya hemos pasado de la propuesta a la acción. Y ayer, y arriesgando a que nos malinterpreten, el día martes se acordó en la Junta de Portavoces y todas las bancadas que sesionaríamos y como se ha realizado el día de ayer, pero con el número estrictamente necesario de congresistas para dar quórum y poder tener quórum también para las decisiones. Y con todas las medidas de protección, de aislamiento social y todo. Todo eso lo hemos cumplido con responsabilidad. Y ya se le dio facultades delegadas al Poder Ejecutivo para que, en base a su función de ser el administrador de los recursos del estado, que es lo que más se necesita en este momento, para no solamente para enfrentar la emergencia, hacer las compras necesarias, dotar de los equipos a los médicos, sino también apoyar, tal como la Constitución lo prevé, a los emprendedores, sean formales o informales, a las familias, incluso de clase media, que están soportando los efectos negativos que tiene esta cuarentena. Ahora, la cuarentena es necesaria, el aislamiento es necesario, Cristian. Creo que la población tiene que entender lo siguiente. No es porque no querramos contagiarnos, porque parece que la gripe nos puede llegar a cualquiera en cualquier momento y eso no nos quita, diríamos, las actividades. Pero en este caso, el virus del coronavirus es un virus muy invasivo que además destruye el sistema respiratorio de las personas. Y lo que se está tratando, y el gobierno, y nosotros apoyamos eso, es que no nos contagiemos todos a la misma vez. Así es. Porque ningún sistema de salud podría atender a las personas infectadas. Personas infectadas que algunas lo pasan sin síntomas, otros lo pasan muy ligeros, pero hay muchos jóvenes y sobre todo personas que tienen alguna enfermedad de base, de cualquier edad, y los adultos mayores pueden pasarla peor y pueden necesitar ir a respiradores, ir a las unidades de terapia intensiva. Y entonces, de eso es lo que se trata, de que el sistema de salud no colapse, que todos no nos infectemos a la vez. Y eso, entonces, para eso es necesario el aislamiento. Y en eso apoyamos desde el primer momento y hemos sacado un comunicado apoyando desde el primer momento al gobierno. Pero también exigimos al gobierno que gaste con transparencia, que gaste con utilidad. No puede estar invirtiendo dinero que es escaso siempre en cosas que no van a rendir los efectos necesarios para parar. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el utilizar estas pruebas rápidas, porque también hay pruebas rápidas de hisopado en la sofaringio que detecta el virus, que en dos horas se pueden hacer y no ir por las otras pruebas serológicas que pueden también ser rápidas, pero que no te detectan verdaderamente al que está enfermo en el momento. Que tiene 30% de margen de error. No, creo que es mucho más. 30-40. 30-40, le dijeron ayer unos especialistas. Eso puede ser una prueba histórica para determinar quién en su momento ha tenido el virus, pero el hisopado detecta el virus en sí y también puede hacerse en dos horas. Entonces, eso es lo único que reclamamos y también, obviamente, vamos a reclamar prontitud, porque ayer se pidió delegación de facultades por 60 días, pero si estamos en emergencia, nuestra posición era darla por 30, pero bueno, te ha llegado un término, no te olvides... 45. ...no somos 15, nada más de un total de... En este caso, estuvieron presentes 76 congresistas. Entonces, ya hemos llegado a una fórmula intermedia de 45 días, pero donde esperamos que verdaderamente se destinen el dinero a soportar, a sostener a los enfermos, a los que... a prevenir y a las personas que sufren los efectos negativos porque los sufren de esta cuarentena. Ahora, usted, obviamente, la Contraloría también pidió al Congreso aprobar una ley, ¿no?, para que puedan ejercer el control sobre las compras en materia sanitaria. ¿Se aprobó? ¿Está en la agenda? No, no se aprobó porque el texto que presentaron... Ya, esta es una ley que se aprobó antes, pero el Tribunal Constitucional la dejó sin efecto. Y entonces, hay que... Pero no ha sido la... El control concurrente que está solicitando la Contraloría no era el que ayer han propuesto algunas bancadas mayoritariamente. Y por lo tanto, no... La propia Contraloría nos advirtió de que no era la solución. Pero que se necesita control concurrente, sí. Y en los próximos días tendrá que trabajarse ese proyecto considerando la capacidad también de la Contraloría. Ahora, lo que no se podía permitir, Cristian, es lo que pretendía el gobierno. Que ellos regularan sobre cómo los iban a fiscalizar a ellos. Eso es imposible e inaceptable. Recién se conecta a Radio Capital. Yo soy Cristian Sotomayor. Este programa se llama Dilo Fuerte. Y estoy conectado con la congresista Marta Chávez. Y le hice dos preguntas. Dos preguntas que en este momento están en boca de todos. El futbolista, el exfutbolista Norberto Solano ha sido justamente captado en una fiesta, en una reunión, pasando el toque de queda, ¿no? Con un harta bulla. Los vecinos estaban llamando para quejarse. Y ha salido él y Pablo Segarra. Y han ido a la comisaría. Y a los 10 minutos han salido. No pasó nada con ellos. A pesar que fue el toque de queda. Cuando a otros peruanos se quedan 24 horas si esto ocurriera. Y le hice otra pregunta. ¿Qué debería pasar? ¿O qué debería suceder con estos delincuentes, estos vándalos que golpean a los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas y Policiales? Marta Chávez, te escuchamos. Sí, bueno, comienzo por la segunda pregunta. El referente de los futbolistas, o exfutbolistas, y además, como bien has dicho, Cristian, uno de ellos es asistente del profesor Gareca. Ahora, yo creo que los futbolistas y los deportistas en general, los que hacen deporte sanamente, son los referentes de cumplimiento de las reglas. Entonces me parece absurdo que estas dos personas no contribuyan a algo. Ellos no son familia. El señor Segarra, el señor Solano, ni tampoco son familiares, entiendo, de la persona que estaba en la casa. Así es. Entonces, decididamente están violando el aislamiento social. Y no hay ninguna razón que justifique esa infracción. Todavía, por ejemplo, los médicos que están en una clínica atendiendo, el que está en una farmacia vendiendo medicamentos, atendiendo servicios básicos, eso es necesario. Pero que personas X se reúnan para estar fiesteando. Además, entiendo que también los han estado, ha habido quejas por la música alta. Y la gente está en sus casas tranquilamente porque vamos a agredirlos con música de un vecino. Claro. Esa es otra infracción. Claro, y además que no entendemos cuál ha sido el criterio del comisario para dejarlo libre cuando, por ejemplo, una señora la han detenido por parcial a su perro 15 metros de su casa y se ha quedado 24 horas en la comisaría. Claro, eso también es una discriminación. Eso es una discriminación. ¿Por qué él sí salió rápido? Exacto, eso no debe pasar. Ahora, yo sí creo que la señora que paseó a su perro o el señor Solano, si no es necesario más cosas y no presentan más peligro, pueden ser retirados a su domicilio, pero dice que en el caso de la señora que pasea al perro, pues por favor, yo he visto casos tan injustos, los animales, hay autorización para que uno saque unos minutos de su perro y recoja las excretas obviamente siempre con emergencia o sin emergencia, pero podrían soltarse a todas las personas que no representan un riesgo inmediato porque además hay muchos detenidos, pero hacer esas discriminaciones que a una señora que no representan en un peligro sí la tengan 24 horas y al señor que porque llamó a una persona o tiene algún contacto en altas esferas, no, eso es discriminatorio y eso no es admisible. Ahora, sobre el otro tema, es un tema bien controvertido y yo he debatido también contigo en las redes, Cristian, ¿qué pasa? Esas personas que agreden a la autoridad tienen que ser sancionadas, tienen que ser detenidas, tienen que ser procesadas de inmediato, hay figuras delictivas, ¿no? Ahora, pero eso tampoco justifica que un oficial agarre, le propine cinco cachetadas a una persona que ya está reducida, que estaba con sus manos atrás. Sí, claro, se excedió, ¿no? Sí. Eso no, porque además, Cristian, ¿qué pasa? Ya lo hemos vivido en el tiempo del terrorismo, ¿qué decía la gente? Claro. Acaben con el terrorismo, acomode el lugar y luego, ¿qué ha habido? Los están persiguiendo los militares y policías treinta años. Así es, Marta, tengo en línea también a la congresista de Podemos Perú, a Cecilia García. Bienvenida, Cecilia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días, gracias por la oportunidad que me das de saludar a todas las personas que están cumpliendo la cuarentena y saludar también a mi colega Marta Chávez y la estoy escuchando muy atentamente, al igual que a ti. Claro que sí, Cecilia, para empezar, ¿qué te parecen las medidas estas de trece días de calendario? O sea, la ampliación de trece días más por el tema del coronavirus en el país. Es necesario, Cristian, solamente hay que ver lo que está sucediendo en otros lugares del mundo, como Italia o como China, que tienen mucho más tiempo en cuarentena y yo veo y siento con mucha realidad de que esto se tiene que extender aún mucho más. Yo sé que económicamente vamos a salir mal, pero nuestra salud es lo más importante. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora, Marta Chávez va a liderar el grupo Inteligencia. Ajá. Esa es una posibilidad y antes que todo, saludo también a Cecilia, es un gusto compartir con ella esta señal, Cristian. Bueno, esa es una posibilidad, me han dado esa alternativa en mi grupo. Ajá. 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 Yo no pedí ninguna presidencia porque creo que hay en los 15 miembros, en los otros 14 miembros de nuestra bancada, gente suficiente, pues es una decisión también de nuestra bancada y entonces yo la acato, ¿no? Yo la acato y con gusto haré como siempre mi labor. Cecilia, Cecilia, por favor, quiero saber cuál es, digamos, la posición de tu bancada, cuál va a ser, digamos, el primer proyecto que ustedes van a presentar como bancada ante el tema del coronavirus. Gracias por preguntarme eso. Nosotros ya presentamos dos proyectos, en realidad, uno a nombre de la bancada que es el proyecto 4856 que fue presentado el 17 de marzo, que de pronto le daría la posibilidad a las personas, Cristian, que hoy no están en la relación de bonos y que se esforzaron mucho para no estar en ninguna base de datos de vulnerables del país, siendo inundientes, sacando adelante su carpintería y que han dejado de aportar a las KTPs durante muchos años y tienen su dinero ahí, que el Estado le dé la posibilidad a estos peruanos de poder acceder a esos fondos. Presentamos este proyecto que no se ha visto, el día de ayer presentamos otro proyecto multipartidario, que es el 4937, donde le estamos pidiendo al Estado la posibilidad de que le dé, por el Estado de emergencia, que las personas puedan coger el 25% de sus fondos. Porque hay mucha gente que no trabaja, hay mucha gente que se esforzó por tener su stand de polos en Gamarra y ya no volvió a aportar, entonces es necesario también no regalar y regalar y regalar, más aún cuando este dinero, Cristian, es dinero que se le descontó a los trabajadores. Y este es dinero de nosotros, es dinero de los aportantes. Exacto, entonces, ¿por qué? Yo no comprendo por qué existe tanta ceguera en el gobierno de darle a la gente la posibilidad. Está bien, yo te voy a dar todo, pero te doy una partecita. Cecilia, pero tal vez tú no lo comprendas, pero tal vez Marta Chávez sí. A ver, Marta Chávez, ¿qué opinas sobre esto? Sí, bueno, nosotros ofrecimos en la campaña eso y fuimos incluso más allá de las AFP y fuimos al tema de la propia ONP, el sistema público, porque hay gente en la ONP, como dice Cecilia, que aportó varios años y no tiene derecho a una pensión porque no tiene ni los 65 años o los 60 para adelantar ni los 20 de aportación. El dinero está, es dinero de él que está en manos del Estado. Entonces nosotros ofrecimos eso y se han presentado también proyectos en ese sentido. Ayer hemos firmado una fórmula porque Podemos son 8, nosotros somos 15 de los 130 o de los 76 que estábamos ayer. Pero ayer hemos firmado un proyecto para, multipartidario, para el retiro del 25% de hasta el 25% de los fondos de AFP para cualquier persona más allá de la edad. Ahora solamente podemos retirar los mayores y podemos retirar hasta el 95%. Y también la CTS, todos los fondos hasta el 100% por encima de dos sueldos porque la CTS es una protección contra el desempleo. Y entonces hay gente que tiene fondo acumulado de la CTS ya por 15, 16 sueldos. No los van a dejar también sufriendo porque está bien, la persona puede conservar su trabajo, pero puede haber familiares directos que han perdido su trabajo o su emprendimiento personal. La gente de clase media también está pasando esto. Entonces, pero inexplicablemente la bancada que tiene mucho mayores miembros que nosotros y que estaba coordinando el tema decidió no lo presentar. Cristian. No lo tocan. No lo tocan. Yo no sé qué hacer. Claro, Cecilia, un ratito, yo creo que eso fue por un pedido del Ejecutivo que ojalá, como ya le hemos dado a la Delegación de Facultades, ya tenga listo algo similar. Si es así, que lo saque mañana porque es necesario, es urgente ver el caso que plantea Cecilia y que nosotros mismos hemos planteado durante la campaña y el mismo día de ayer. Ok, perfecto. Por supuesto, Cristian, solamente déjame decirte, la ministra dijo hace unos días atrás que ellos están velando por la salud financiera, pero debería velar por la salud financiera del poblador, no le estamos pidiendo que nos regalen dinero, ahora están regalando dinero indiscriminadamente a los alcaldes. ¿Quién los fiscaliza? El control concurrente del que tanto hablan exigía el proyecto inicial de Contraloría el 2% del valor de la adquisición para la Contraloría para poder contratar personal para que pueda verificar. Esto no es un negocio, Cristian. Esto se trata de un estado de emergencia. La Contraloría tiene la facultad de controlar, tiene que hacerlo, tiene que estar al lado del Estado. Los congresistas también tenemos que estar al lado del Estado. Se le ha dado a los alcaldes ahora dinero en efectivo para unas canastas. Dime tú si esas canastas van a llegar con los 70, 80 soles predispuestos. Todos los peruanos vamos a responder a una sola voz. no, porque todavía tenemos el cáncer de la corrupción. La gente quiere, no es que le regalen cosas, la gente quiere que le den su plata y el Estado no le da su plata. De eso se trata. Yo tengo dos preguntas, por ejemplo, ¿qué opinan ustedes justamente de estos congresistas que utilizaron los vuelos humanitarios para trasladar a familiares? Bueno, yo creo que eso es una cuestión muy reprobable y yo creo que cada bancada felizmente ha ya respondido muy prontamente y el propio presidente del Congreso ha señalado que apenas se formen la comisión de ética van a ser sometidos a ética. De todas maneras te deberían, ¿no? Estamos hablando de Juan de Dios Guamán Champi, Matilde Fernández, ¿no? Matilde Fernández Somos Perú del FREPAP y también estamos hablando de Rubén Pantoje Unión por el Perú. Sí, yo creo que las propias bancadas ya han decidido hacer sus procesos internos, o sea, esperemos que haya también una medida pues muy, muy, muy centralizadora, ¿no? De todas maneras. Yo quiero ya... Lo que más me preocupa Cristian en ese aspecto es que se haya utilizado el nombre de algunas personas que efectivamente estaban varadas y que lo usaron para poner a sus familiares y dejaron a estas personas varadas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, no? Es una sinvergüencería que no puede pasar por alto porque el Congreso tiene que ser diferente, tiene la obligación moral de ser diferente. Yo les quiero agradecer justamente, les quiero agradecer por estar acompañándonos a nosotros y por supuesto por hablarle a toda la ciudadanía, a toda la gente que sigue Radio Capital. Estoy con Marta Chávez, congresista de Fuerza Popular y con Cecilia García, congresista de Podemos Perú. Además que yo me alegro muchísimo y tengo que decirlo que Cecilia García haya entrado al Congreso y lo voy a decir. Me alegro porque la conozco y veo que en verdad está sumamente comprometida. Cecilia, quiero saber también, ya Marta Chávez tuvo la gentileza de respondernos acerca de lo que ocurrió con Norberto Solano. Norberto Solano es un peruano como tú, como yo, como cualquier peruano de a pie. Pero este señor ayer ha sido justamente detenido por la policía en una fiesta. En toque de queda. En pleno toque de queda. Pero a nuestro parecer y al parecer de muchos no ha sido tratado de la misma manera que cualquier peruano de a pie porque cualquier peruano de a pie acerca de esto. Es una vergüenza. Yo me voy a acercar a esa comisaría y voy a exigirle a la persona que trató el caso cuáles fueron de pronto sus pensamientos antes de no actuar como todos los ciudadanos. Aquí nadie tiene corona, Cristian. Esta enfermedad, este virus, nos está poniendo a todos al llano a decirnos eres igual. Te voy a atacar a ti que tienes plata y a ti que no tienes plata. A ti que tienes corona como el rey Carlos y a ti que no lo tienes. Pero no aprendemos la lección de la vida. No aprendemos. Estamos tratando a uno porque es Alberto Solano no me parece correcto. Primero reprochable su actitud porque él como una figura pública tiene la obligación de ser un ejemplo para las personas. Y segundo lugar se va a cuestionar al Capitán Cueva porque se excedió poniendo orden y eso ha generado y que la gente le pierda respeto a los militares y a los policías y todos los días estemos viendo cómo les están faltando el respeto, reventándoles la cara y encima soltando al señor cuando otras personas van veinticuatro horas detenidas la ley no puede ser discriminatoria. Estas cosas son las que generan rabia a la gente. Totalmente de acuerdo. Estas cosas son las que dicen oye pero que tal concha pero yo voy a ir ahora a la comisaría. No te preocupes tú me conoces. Yo lo sé. Yo no soy de las personas que de pronto va a pasar por alto estas situaciones. Yo voy a preguntarles cuáles fueron sus protocolos y cómo así lo dejaron libre porque si al señor hay que detenerlo hay que detenerlo y hay que mandar mensajes a la población de que hoy todos juntos vamos a salir de ello. Así es. Muchísimas gracias. Le quiero agradecer a Marta Chávez por tener la gentileza de estar con nosotros. Muchas gracias Marta Chávez congresista de Forza Popular a Cecilia García también a congresista de Podemos Perú. Un último mensaje rápido de diez segundos cada una por favor a la ciudadanía. Bueno, apoyemos el trabajo del gobierno pero también que el gobierno nos aproveche para llevar agua para su molino y crear candidaturas para el dos mil veintiuno. Ok. Que trabaje con transparencia y con efectividad. Cecilia. Solamente pedirle al gobierno que tome la valiente decisión de darle al peruano la posibilidad de coger su dinero para afrontar esta crisis y proteger a su familia. Ok. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Han estado con nosotros justamente las congresistas Marta Chávez y Cecilia García ellas son Marta Chávez de Forza Popular y Cecilia García de Podemos Perú y ya lo dijo Cecilia García que están